En esta oportunidad vengo a hablarles de la aralia, la aralia japonesa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempreverde, y en esta ocasión es la primera vez que voy a hablar de una aralia. Las aralias que he trabajado ha sido la aralia elegantísima que tengo presente hacerles este vídeo a ustedes. En esta ocasión he conseguido esta aralia japonesa. Es una aralia muy bonita, muy linda, supremamente decorativa, y traje este ejemplar para hablarles de una bondad especial que tiene esta planta, que es básicamente la ubicación en la cual nosotros podemos tener la planta. Pero antes de hablar acerca de los cuidados básicos, que son muy sencillos, acerca de esta linda planta, les hablaré acerca un poquito de sus características físicas. Voy a acercarla a la cámara para que vean la forma de las hojas tan bonita. Miren la aralia qué hermosa es. Bien, aquí podemos ver que esta hoja tiene siete lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos? Permítanme acá, la ubico. Los lóbulos son cada una de, digamos, estos deditos, por llamarlo de alguna forma, digamos que la planta tendría en sí una forma como de mano. Y cada uno de, digamos, de estas estructuras se conocen como lóbulos. Algunas tienen cinco, algunas tienen siete. En este caso, esta tiene siete lóbulos. Voy a acercarla para que la aprecien otra vez. Miren qué bonita. Cada lóbulo, miren, los que están en la parte central son mucho más grandes que los que están en la parte, digamos, superior de la hoja. Son hojas de un verde brillante muy bonito, muy hermoso. Miren esta hoja tan preciosa, bellísima. Y estas hojas son bastante amplias. Y estos lóbulos en sus bordes son aserrados, algo muy característico de esta planta. Bellísimos. Son hojas que son supremamente grandes, que pueden llegar a tener un diámetro incluso superior a los 25 centímetros de diámetro. Esta es una planta de tipo arbustivo originaria de Japón y hace parte de la familia de las araliasias. ¿Correcto? Su nombre científico es faccia japónica. Bien, esta planta es muy ornamental, bellísima. Voy a pasar entonces a hablar de los cinco aspectos importantes para su cuidado y mantenimiento. Y les comentaré acerca de la bondad que tiene esta planta que nos puede ser muy útil para nosotros en cuanto a la ubicación cuando la tengamos en nuestra casa. Bien, pasamos entonces a hablar acerca de sus cinco cuidados básicos. Seguimos. Bien, esa bondad que les comentaba acerca que esta planta de aralia japónica nos puede brindar a nosotros es la ubicación. Que es lo que quiero hablar en primer lugar acerca de los cinco aspectos para su cuidado. La ubicación en este caso de esta planta puede ser en interior y también la podemos tener en exterior. Pero ¿cuál es la recomendación especial para cualquiera de los dos casos o cualquiera de los dos ambientes en donde nosotros vayamos a tener a esta planta? Si la vamos a tener en interior debe haber muy buena claridad, muy buena claridad. Eso es importante y que haya muy buena ventilación. Si la vamos a tener en exterior lo importante es que la planta esté protegida de los rayos directos del sol y cuando está en exterior pues obviamente no vamos a tener problemas de ventilación. Pero si la recomendación es que mientras la tengamos en exterior siempre debemos resguardarla de que no le vaya a dar los rayos directos al follaje porque la planta se va a estropear. Bien, en lo que tiene que ver con la temperatura digamos que maneja un rango corto. Digamos el ideal es entre los 13 grados centígrados a los 18 grados centígrados. Puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo, pero digamos el rango ideal que esta planta maneja son esos 5 grados entre los 13 a los 18. En lo que tiene que ver con el riego, digamos que en promedio si se maneja la planta en ese rango de temperatura podría ser una vez a la semana o máximo dos. Con base en lo que yo he trabajado en las plantas aralias diría que si está en interior sería una vez a la semana, pero debemos ir mirando de dependiendo de la temperatura en la cual la planta permanezca cada cuánto le deberíamos aplicar agua. Diría que lo importante es no dejarla deshidratar ni tampoco encharcar la planta. En lo que tiene que ver con el sustrato, muy recomendado que sea un sustrato que tenga muy buena filtración, un sustrato que sea poroso, un sustrato que no se compacte, que no hayan terrones dentro de él para que el exceso de agua. En un caso de que nos pasemos en riego, el sustrato tenga cómo evacuarlo. En lo que tiene que ver también con el sustrato que vaya acompañado de carga orgánica, puede ser humus de lombriz, puede ser compost. En lo que tiene que ver con el abonado de la planta, recomiendo aplicar abono en promedio cada 50, 65, 70 días en promedio. Puede ser un abono de tipo orgánico o también puede ser un fertilizante químico como por ejemplo un triple 15. Bien, paso al último segmento donde les hablaré otras recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de nuestra bella aralia japonesa. Antes de continuar hablando acerca de las recomendaciones adicionales para el cuidado de nuestra aralia japonesa, quiero aprovechar para invitarlos para que por favor revisen los pormenores del curso básico de jardinería para no expertos. Si consideran, si creen que conmigo pueden aprender, bueno, con mucho gusto para que por favor revisen estos pormenores y tomen este importante curso básico para las personas que quieren iniciarse en el mundo de la jardinería. Bien, continuando con las recomendaciones para nuestra aralia. En primer lugar, la planta no debe soportar frío, mucho menos debe soportar heladas, eso es importante. En cuanto a lo que tiene que ver con el riego, recomiendo pues que como les decía anteriormente en lo que iba con el riego en promedio una vez a la semana, tampoco debemos encharcar la planta, que también lo recomendaba, pero a qué voy con el encharcamiento. Que las raíces se pudren muy fácilmente y de una manera rápida, por lo tanto la planta se va a ver afectada de una manera drástica. En lo que tiene que ver con el follaje, cuando las hojas presenten un color negro, quiere decir que la planta está recibiendo demasiado frío o que la planta en el lugar donde se encuentra ubicada está recibiendo corrientes de aire muy fuertes y muy frías y eso negrea las hojas. En este caso recomiendo reubicar la planta. También cuando ustedes vean que las hojas de la planta están algo amarillosas puede deberse a dos factores. En primer lugar, que nos estamos excediendo en el riego, en especial si son las hojas que están en la base de la planta, que si ustedes vean de que están amarillas, es muy probable de que la planta no tenga cómo evacuar las hojas, perdónenme, evacuar ese exceso de riego y se comienza a manifestar ese exceso de hidratación cambiando el color de las hojas y eso es un indicio de pudrición, por lo tanto deben mermar el riego. También puede ser falta de nutrición. Cuando las hojas de la planta se están empalideciendo, quiere decir de que la planta está solicitando abono, está requiriendo de que apliquemos fertilizante. O también una tercera causa, cuando las hojas se empalidecen es porque está expuesta a los rayos del sol, comienzan a amarillarse y no solamente van a pasar de amarillarse sino también a estropearse. En este caso también recomiendo reubicar la planta a un lugar de buena claridad, con buena ventilación, pero en donde no reciba los rayos del sol. La planta en ambiente interior puede llegar de lo que he visto a una altura, teniéndola en materia superior al metro de altura. Cuando la planta está en exterior y resguardada de los rayos solares, la planta toma un cuerpo más corpulento y puede llegar a superar los dos metros y puede llegar a tener un diámetro superior a un metro. Eso quiero que lo tengan presente para que el momento en que ustedes adquieran esta planta, la tengan en su casa, en su finca, en donde la vayan a ubicar más o menos, vean de que hay que tener la planta en un lugar donde haya un espacio suficiente para que ella pues tenga un mínimo desarrollo y el espacio que ella va a ocupar, pues que sea un espacio ideal para ella, que se note la presencia de ella. Bien, era esto todo lo que les quería compartir acerca de nuestra aralia japonesa. Si les ha gustado este vídeo, por favor, compártanlo en sus redes sociales, regálenme un me gusta y los invito para que estén pendientes de nuestras próximas publicaciones aquí en el canal de Vivero Siempre Verde. Si eres nuevo en el canal, bueno, te invito a que te suscribas. Me despido. Muchos éxitos para todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.